Luego de sufrir un incendio que casi lo destruye y después de casi 10 años sin navegar, el rompehielos Ara Almirante Irizar zarpó en dirección a la Antártida. El ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguat, encabezó la ceremonia de zarpada y, en sus palabras, recordó al submarino Ara San Juan, que desapareció hace más de un mes con 44 tripulantes. Durante el acto, que se celebró en el marco de la campaña antártica de verano 2017-2018, el Irizar participará del abastecimiento de las 13 bases que dispone Argentina en el continente blanco, seis de ellas de actividad permanente y siete de actividad transitoria. El titular de Defensa resaltó la labor de los tripulantes de la nave insignia de la Armada Argentina. Llevan ustedes, muchachos, una gran responsabilidad. No solamente navegan espacios propios. Llevan el cariño y el sentimiento de una nación que tiene muy en claro lo que la Antártida significa para la Argentina. El Irizar se sumó a la campaña antártica de verano número 114 tras un proceso de reparación y modernización con motivo del incendio sufrido la madrugada del 10 de abril de 2007, cuando el barco estaba a 250 kilómetros de la costa con 296 tripulantes. Aunque el suceso casi acabó con el navío, no se tuvieron que lamentar pérdidas humanas.